Descifro el tiempo, voy detrás de ti Has descubierto No tengas miedo Descifro el tiempo, voy detrás de ti Descifro el tiempo, voy detrás de ti Descifre el tiempo, voy detrás de ti Se para el tiempo y no puedo salir Es por el tiempo y no puedo salir Es por el tiempo y no puedo salir Es por el tiempo y no puedo salir ¿Qué me señalas? Tras la ventana Descifre el tiempo, voy detrás de ti Descifre el tiempo, voy detrás de ti Descifre el tiempo, voy detrás de ti Se para el tiempo y no puedo salir Es nuestra ley 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 Es nuestra ley